Hola, hola perrito Rex ¿Qué quieres? ¿Quieres salir, verdad? ¿Quieres ir a ver a tu novia Lana, la verdad? Hola amigos, buen día Feliz domingo Ya empezamos así nuestro día Nos vamos despertando, por cierto Son que las 10 de la mañana, más o menos Podemos dormir mejor y más Si no, no se hubiera despertado Rex Ah, sí, porque acá este pinche perrito Nada más estaba de inquieto que nos quería despertar Porque como anda Aquí una perrita acercando en celo Pues la quiere ir a ver este bro Pero pues, o sea, la perrita está encerrada Pero este está como loco Que quiere ir a pararse afuera de su saguar, ¿no? Pero bueno Anda jacarandoso Anda jacarandoso, amigos Pero mira Quiero que vean cómo le hago a Rex Para ponerle su collar Y cómo es bien obediente A ver, hay que poner eso todo Ya, entonces lo vamos a poner ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¿A 75? ¿Cuántas querían? ¡Esto es una! ¡Ay, están bien grandes los gatitos! Ya crecieron Miren, acá está la gatita Tiene miedo ¡Gracias! ¡No! Bien asustado ¿Usted quiere algo en el mercado? No Una fruta Una fruta Algo, güey Un dulce Fue la prueba, ¿eh? Es para el que viene 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 Para su salga no me dan la verdad La comida para ustedes La te juran para el que viene Es que, por ejemplo El pollito sí Se lo mezclamos con croquetas Y ya Pero sí, está bien consentido El perrito Que sí, ¿no? Misión cumplida Ya fuimos por el pollito del Rex Ahí está también mi abuelita Que vino a conocer la casa Porque Usted no conocía la casa, ¿verdad, güey? No, no la conocía la casa de aquí Y ahorita le vamos a dar de comer también al Alex Que es el perrito de la calle Al que siempre le damos de comer Mira, aquí ya echamos croquetas Le puse un poco de caldito de pollo A las croquetas Este es el buen Alex El perrito de la calle El que le damos de comer Casi todos los días O todos los días, más bien Trato de darle de comer Unas dos o tres veces al día A veces en las que Como él es este de la calle Pues se va No lo encontramos Y a veces nada más Le doy una o dos veces de comer Pero bueno Cuando lo veo por aquí Pues sí le doy de comer Las dos o tres veces Si es que tenemos croquetas, ¿verdad? ¡Ay, perro! Aliméntate Ahora sí Otro comiendo, miren Este ya le andaba de comer El Rex no había desayunado hoy Pero ya comió ¿Qué anda viendo, abuelita? Las fotos Las fotos de cuando se casaron ustedes Ah, sí ¿No las había visto, ah? No ¿A poco estás grabando? Sí Sí, está bien chiquita ¿Sí, ah? Este es de cuando fuimos a Guanajuato Acá de cuando fuimos al cine camping Ahí apenas éramos novios Maggie y yo No le dan ganas de ir a Teotihuacana, güey Ay, no Aquí está bien cerquita Ya cuando estaba allí ahorita en la casa Lorena hizo una excursión para allá Y se llevó ¿A poco? Sí, se llevó los niños en camiones Y fueron allá a Teotihuacan Y me decía que yo Leobardo sí fue Todavía no se iba ¿A poco? Sí ¿Qué padre maestro? Todavía no se iba Leobardo Para allá, para Estados Unidos Y él fue con los niños allá Órale, qué padre A Teotihuacan Pero vino bien quemado, quemado Es que allá hace un montón de calor Sí De por sí aquí hace Pero allá Se cierra, es que por el aire Se cierra ¿Y esa agua para quién es? A los perros de la calle Le damos siempre agua a los perritos de la calle Pues porque hace mucho calor, ¿no? Está bien Ya que la gente no se acuerda de darles agua Y bueno, ya estamos otra vez en casita Porque ahorita fuimos a saludar a mi familia De hecho vino mi abuelita un ratito Porque nos acompañó ahí a comprarle la comida A este perrito de aquí Al buen Rex Y bueno, ahora sí ya estamos aquí en casita Ya más relax Hoy como son días de elecciones Aquí en el Estado de México Es día de elecciones Y pues la verdad es que No nos quisimos animar a salir Porque pensábamos que iba a estar muy Con mucho tráfico y eso Entonces pues nos quedamos aquí en casita Queríamos grabar Y le digo, bueno, pues ¿qué grabamos, no? Y pues dijimos Pues vamos a grabar un vlog, ¿no? Así casual Porque ya tenía rato que no Ya tenía rato que no grabábamos algo, ¿no, bebé? Sí Y además pues Es lo que hacemos diario Es para que también ustedes nos conozcan un poco más Pues no crean que Vamos de aquí para allá También tenemos pues gastos Se nos descompuso el carro Y tuvimos como dos meses sin poder salir, ¿no? Sí, estuvimos un buen rato sin poder salir Pero bueno, ya todo va mejorando Ya vamos saliendo del bache en el que habíamos caído Parecía bache de Catepec Pero bueno Ya ahí vamos saliendo, ¿no? Y ahorita, ¿qué estás haciendo, bebé? Estoy ordenando unas fotos que le quiero enseñar a tu abuelita Porque ya no ha visto las fotos de la boda Sí, es cierto Pero a ver, aquí tu mamá está así como de Firmale, firmale Yo ahí firmando Y mi mamá así de Te estoy viendo, perro, firmale ¿Te acuerdas que esta vez Se te puso el dedo morado por el anillo? Ah, sí Me puse el anillo y no me lo podía quitar Y ya se me estaba poniendo morado el dedo No manches Bien random, ¿no? Te lo tenemos que ir a sacar a la cocina con mucho jabón y aceite Aceite Ok, vamos a botar Y bueno amigos Ya acabamos de salir de este ejercicio de la democracia De participación ciudadana Fuimos a ejercer nuestro derecho Me siento muy participativa Sí, ¿verdad? Me siento muy ciudadano en este momento Y pues bueno, aquí está la prueba, miren Ya cumplimos Y por los que no saben Bueno, no viven en México En México tenemos este sistema de votación Para elegir a nuestros líderes Y pues bueno, ya cumplimos Chido Vamos a ver qué más nos encontramos el día de hoy Y ahora sí amigos Vamos a hacer la comisión Que hace hambre Iván está que no aguanta Y bueno amigos Ya estamos aquí en la casa de Toño comiendo Ya nos trajeron la comida De hecho hasta se nos había olvidado contarles, ¿no? Que ya estamos aquí Porque ya teníamos mucha hambre Y le entramos Miren lo más El platillo que nos vamos a comer Que nos estamos comiendo Le entramos con todo, ¿eh? La verdad Mira, Maggie pidió unas Flautas Unas flautas De pollo Y yo Pollo también Y bueno Están buenísimas, ¿eh? Las venden aquí en la casa de Toño Y a nosotros nos gusta mucho Y bueno ¿Qué tal tus flautas, mi amor? Riquísimas La verdad aquí me lleno muy bien Como rico Y también está muy económico Y pues Quieren ver nuestro video Está ahí en la descripción Y ya tenemos un video De la casa de Toño Véanlo, véanlo Después de que acaben de ver este video Bueno Provechito A los que andan comiendo Y bueno Íbamos a Segona A ver si entrábamos al cine Pero Está llenísimo Está bien lleno, la verdad Hay mucha gente Queríamos ver Spider-Man Pero Pues ya se gastó Vámonos a la casa A lo mejor Vámonos a descansar Y bueno Como si fuera alguna especie de trampa Saliendo ahorita De aquí De la casa de Toño Tenemos que pasar por Este Por esta tienda Tan famosa Que seguro muchos de ustedes conocen Y si no Pues se las presento Y aquí unos tenis A ustedes ¿Qué tipo de tenis les gustan amigos? Dejen su respuesta en los comentarios Ah mira Estos están bonitos Mira Estos también me gustan Estos son chidos Estos Están chidos Estos sí están padres Me gusta el cafecito A mí también me gustó Fíjate que a mí el café casi no me gusta Pero estos me gustaron bastante Y están Mira ¿Qué precio tienen? Unos 600 Son estos Ah sí Ya decía yo Mira Aún así están de buen precio 600 se me hace muy buen precio Muy accesible Vamos a la playa ¿De aquí a Acapulco o qué? Ah sí estaría chido Si hace falta Un acapulcado ya de menos Un acapulquito Y bueno Se nos olvidó grabarlo Pero estuvimos jugando un buen rato ahorita Xbox Estuvimos jugando como Tres horas Dos horas Más horas No sé Estuvimos juegue y juegue Ya tenemos cara de Xbox Pero bueno De hecho ahorita ya cenamos ¿No? Yo ya me acabé mi cereal Y no es comercial ¿Eh? ¿A ustedes qué cereales les gustan amigos? ¿Cuál es su cereal favorito? Dejenlo en los comentarios Antes si me acordé de De grabar la despedida ¿No? Porque Y Maggie ya tiene sueño Ya se quiere dormir Pues ya nos despedimos amigos Esperamos que sigan pasando Una bonita semana Que seguramente van a ver este video Mañana lunes Pues nada Gracias por ver amigos Pasen una bonita semana Nosotros somos Maggie Van Y nos vemos muy pronto Con un nuevo video Hasta la próxima Buena vibra Chao